¿Qué ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan? Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar. Como el río de los campos, bajo el signo de la cruz. Se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. ¿Qué ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan? Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están. Cambia su dolor en vino, como la uva en el agán. ¿Qué ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan? Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. ¿Qué ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan? Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar. Es tu pueblo quien te ofrece, con los dones del altar. ¿Qué ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan? ¿Qué ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan? Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar. ¿Qué ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan? Gloria sea dada al Padre, y a su Hijo Redentor, y al Espíritu Divino, que nos llena de su amor. ¿Qué ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan? Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro azar.